Agradecemos especialmente, yo creo que todos los que estamos, bueno, el esfuerzo de encontrarnos aquí, de hacerlo como se debe hacer, pero estar presencialmente, como decimos ahora, lo que antes era obvio, juntos para escuchar una conferencia, en este caso el profesor Barro, bienvenido, Senén Barro, y además una conferencia en el marco, el inicio de un nuevo grupo, una tanda de clases magistrales de la Cátedra Fundación La Caixa, Economía y Sociedad, y para nosotros es un placer, para CaixaForum lo es, porque CaixaForum, como saben, desde que el 1 de junio reabrimos nuestras puertas a volver a hacer exposiciones, a recuperar aquella exposición que teníamos abierta y que tuvimos que cerrar, y a ir intentando hacer las actividades que podemos hacer, hay cosas que no se pueden, no podemos hacer todo lo que hacíamos, pero estamos intentando hacer todo lo posible. En el marco de toda la programación, exposiciones, ahora mismo tenemos una de Jean Prouvé para los amantes de la técnica, de la arquitectura, que seguro que aquí hay más de un ingeniero, les animo a que la vean en otra ocasión. Pronto traeremos otra exposición del Museo Británico, hay algunos conciertos, algunos talleres familiares, hay actividad, también actividad escolar. Y para nosotros es especialmente satisfactorio, además, presentar en el marco de la cátedra hoy una exposición, perdón, una tanda de lecciones magistrales de contenido científico y técnico. Siempre lo ha hecho José Luis García Delgado, profesor José Luis García Delgado, director titular de la cátedra desde sus inicios, siempre ha procurado traer todos los temas, la cátedra se llama de Economía y Sociedad, temas importantes para la economía y para la sociedad, para nuestra sociedad, y además temas siempre de muchísima actualidad y abordados por los mejores especialistas en nuestro contexto. Y siempre, en medio de todos estos temas, ha procurado no dejar de lado cuestiones más habitualmente asociadas a lo que siempre se han llamado ciencias, a las STEM y a las ciencias biomédicas, ambas cosas, a las ciencias experimentales, a las ingenierías, etc. Y todos los años se ocupa de buscar algunos temas de referencia importantes y, cómo no, la inteligencia artificial, la tecnología, la computación, en estos tiempos en los que además nos hemos entregado a los ordenadores, tapándonos la nariz y directamente lanzándonos a las pantallas, qué importante es pararse a reflexionar sobre qué nos trae todo esto y hacia dónde vamos. Así que estoy segura de que serán unas lecciones interesantes, muy interesantes. Quiero recalcar las gracias por venir, porque además vienes de Santiago, es decir, moverse ahora también requiere un esfuerzo especial, así que gracias sinceras. Y gracias al profesor García Delgado, que también no ha dejado un momento de estar en todas las cátedras, no solamente programando, asistiendo, pensando, invitando, sino en todas. Hemos estado, yo creo que desde junio, julio, que fue de lo primero que retomamos en conferencias, el profesor García Delgado ha estado aquí acompañando a los conferenciantes, a los ponentes, a los profesores y profesionales que han impartido esta cátedra. Así que te paso la palabra para que introduzcas al profesor Barro y de nuevo gracias. Muchas gracias, muchas gracias querida directora de Caixa Forum Madrid y muchas gracias querida Isabel, querida amiga Isabel. Bueno, es mi obligación, pero también mi deseo acompañar a quienes, a los excelentes, buenos ponentes que van pasando por esta tribuna. Con nosotros está también uno que ha pasado, yo creo, en más de una ocasión ya, don José Antonio Marina. Estoy que, ya le he dicho ahora, con la oportunidad de volvernos a saludar, que ojalá vuelva pronto a ocupar esta cátedra, porque todas sus participaciones han sido realmente excelentes. Y bueno, se nota, déjenme decírselo coloquialmente, que Isabel se alegra de la cuota, de un poco de la cuota científica en esta cátedra, que en principio es economía y sociedad, más volcada, digamos, en líneas generales a las ciencias sociales. Entonces, es que ella es buena científica, ella es buena, ella es doctora en biología y por tanto se alegra especialmente de que la cuota, digamos más, la cuota de comillas de ciencia, de ciencia dura, tenga relieve y tenga relevancia en nuestra programación. Y efectivamente, esto, la de hoy no es que cubramos la cuota, la de hoy me parece que es una oportunidad estupenda, ¿no? Haber conocido hace no demasiados meses, ¿verdad, querido profesor Senén Barro, esto, haber conocido hace no demasiados meses, les decía, al profesor Senén Barro ha sido para mí estupendo, porque he visto la oportunidad, vi en principio muy pronto la oportunidad de que él pasara por esta tribuna a exponernos precisamente el tema que va a abordar a lo largo de estos tres días, inteligencia artificial en algunas de sus dimensiones. Y además, pensando también, el curso lo empezamos a idear, ¿verdad?, hace más de año y medio, antes de la pandemia, y él ha hecho además el esfuerzo de, vamos, el esfuerzo ha tenido la buena disposición de adaptarlo de alguna forma, vamos, de adaptarlo, de incorporar también la problemática que en este campo también de la inteligencia artificial ha incorporado la pandemia, ¿no? Así que, de verdad, muchas gracias, y muchas, desde luego, debía haber empezado por ahí, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia, como decía muy bien Isabel, se lo agradecemos especialmente porque ustedes nos ayudan con su presencia física a sobreponernos un poco a las dificultades, a la adversidad que está suponiendo para todo tipo de actividades y particularmente para estas actividades culturales, digamos, que suponen convocatoria, reunión, confrontación, intercambio, etc., a las restricciones a la movilidad que nos impone la emergencia sanitaria. Es verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Ojalá que sea ya una de las últimas que tenemos que hacer en este régimen, un poco de este régimen todavía, digamos, de aforos no completos, de distanciamiento físico, etc., ¿no? Y que tal vez, ya no, quizá antes del verano, pero ojalá que después del verano podamos empezar a recuperar viejos hábitos, viejos hábitos que ahora, ¿cómo los echamos de menos, verdad? Esto, bueno, pues nada más, el tema, la presencia de ustedes lo pone de manifiesto, un tema absolutamente clave para entender nuestro tiempo y el tiempo que viene, y el tiempo que viene, en un estupendo preámbulo que ha escrito el profesor Barro para, digamos, la epigrafía de cada una de las clases, para el programa propiamente dicho de cada una de las clases, es un preámbulo estupendo donde dice efectivamente cómo la fase actual, digamos, de desarrollo tecnológico y material, ha recabado y se pivota sobre la inteligencia artificial, acaso, como hace 150 años, ¿cuántos 150, 170 años ya? Pues fue la máquina de vapor y después el motor de combustión interna, pasó por el ordenador y ha terminado en el robot, quizá me parece a mí como elemento, como elemento identificativo, icónico, un poco de lo que puede ser la inteligencia artificial, ¿no? Esto, el momento, lo hice muy bien, en donde a la inteligencia natural que aportamos los humanos la combinamos con la inteligencia que creamos, ¿no? Esta inteligencia artificial a la que le damos y la atribuimos y somos capaces de dotarla de atributos que pensábamos que eran exclusivos. No sé si me estoy extendiendo mucho y me estoy equivocando, queridos, que es, claro, es que la inteligencia artificial tiene atributos que pensábamos que eran exclusivos de la inteligencia natural, comillas, entre humanos, ¿no? Es decir, el aprendizaje, la argumentación, la deducción lógica, etcétera. Todo eso es también, ya eso, esta inteligencia artificial que hemos creado es capaz de todo ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, bueno, este es para entender nuestro tiempo y el tiempo que viene, ¿no? Y, bueno, el Senén, como ya les digo, Senén Barro, el profesor Barro, pues es quien mejor lo podía hacer, ¿no? Docente magnífico, investigador de excelencia, con una cantidad de obra revalidada dentro y fuera de España, en foros internacionales extraordinaria, extensísima, estupendo gestor. Yo me gusta insistir en esto porque quien les habla ha tenido que dedicar muchos años a la gestión, a la gestión académica, a la gestión universitaria, magnífico gestor. Fue ocho años rector de la universidad y antes vicerector, pero fue ocho años rector de la Universidad de Santiago, una de las universidades españolas con mayor abolengo, mayor pedigrí. Sí, buen rector, muy buen gestor y cuando hablo de buen gestor es alguien que aporta iniciativas, sabe a llegar recursos para realizarlas, adherir y aglutinar adhesiones, apoyos, crear entusiasmo, en definitiva. Alguien, alguna vez lo oí, ¿no?, que gestionar también es entusiasmar, también puede ser entusiasmar, efectivamente, ¿no? Pues yo creo que eso él lo demostró mucho y muy bien durante sus años de rectorado en la Universidad de Santiago, según los testimonios que yo he recabado y lo sigue haciendo en este centro singular de investigación en tecnologías inteligentes que se ha creado en la Universidad de Santiago y del que es director, ¿no? Una creación realmente singular, también dicho así, también, vamos, merece la pena utilizar ese adjetivo también, ¿no?, muy original y que yo creo que marca una pauta en las universidades españolas. Bueno, él viene del mundo de la física, doctor en física y es catedrático de computación e inteligencia artificial. Y, bueno, con reconocimientos dentro y fuera de España, etcétera. El último premio nacional de informáticas, antes más, es el año pasado. Me acuerdo yo que hablamos con ocasión de ello hace unos poquitos meses. Y nada más, de verdad, de nuevo, muchísimas gracias. El programa que nos va a desarrollar estos días ha suscitado el interés de la UNESCO a través de la Agencia Española de Cooperación con la UNESCO, que se le presentó y ya lo ha revalidado, como lo ha elegido, entre muchas ofertas, como uno de los programas realmente que merece interés y que, desde luego, para después el visionado posterior que se puede hacer por personas que no han podido hoy asistir, no hayan podido asistir hoy, mañana y pasado, pues es especialmente interesante. Así que, muchísimas gracias, querido profesor. Y nada, estamos... Perdón que te hemos quitado un poquito de tiempo. Dejaremos al final un espacio para el coloquio con el compromiso de no terminar más tarde de las ocho y media. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a vosotros y gracias a ti muy especialmente, José. Y la verdad es que todo este tiempo me lo ha regalado, porque me han regalado los oídos muchísimo, o sea que la verdad es que te lo agradezco. Y sobre todo te agradezco la invitación. Quiere decir que soy consciente del prestigio, de la importancia que tienen estas conferencias, muy consciente. Y por tanto el hecho de que hayas pensado que yo podía ser, que podía estar a la altura de quienes me han precedido, a mí me llena de enorme satisfacción y lo que espero es no defraudar. Y si les defraudo, que sea hoy, porque les ahorro un par de días. Por lo menos vamos a hacerlo así. Y después me encanta, tengo que decirlo, ver gente con libretas y bolígrafos. Gente dispuesta a apuntar. Bueno, ya que lo haga buen amigo José Antonio Marina, pues, en fin, ¿qué tendrá él que apuntar que yo le diga? Pero bueno, ya veremos. Ojalá les pueda transmitir cosas a quienes saben de este tema, algunas cosas que no sepan o que les hagan pensar más allá de lo que ya han pensado. Y a quien desde luego no sabe o sabe poco, que como mínimo se pueda acercar a él, pues, sabiendo un poquito, pensando sobre lo que vayamos discutiendo, valorando el impacto positivo y negativo que efectivamente puede tener, que ya está teniendo la inteligencia artificial en el conjunto de la sociedad, desde luego en la economía, no hay nada prácticamente ya que sea ajeno a la inteligencia artificial y esto cada vez va a ir a más. Yo decía en ese preliminar que me gustaría que estas charlas fueran una visión de más de 360 grados en torno a la inteligencia artificial. Por supuesto, solo vamos a rascar un poquito. No hay tiempo para más y quizás yo tampoco dé para más, pero no hay tiempo. Pero sí que fuera una visión que mire arriba, abajo, en todas direcciones, que mire al pasado, que mire al hoy, que intente especular, siempre es especulativo sobre el futuro, pero más de 360 grados porque de hecho vamos a mirar más de lo que la propia visión nos podría ofrecer, porque vamos a mirar con la imaginación. Que es algo que nos permite la máquina más poderosa que conocemos, que es nuestro cerebro, en definitiva. Y es más, vamos a intentar mirar también un poquito adentro. Vamos a hacer introspección o vamos a reflexionar sobre lo que ya hoy se conoce, poco todavía, aunque es muchísimo, sobre esa máquina que imagina, que es, en definitiva, el cerebro. Hay quien dice, es posible que de un modo un poco exagerado, pero bueno, es una buena referencia, que la inteligencia artificial es la electricidad del siglo XXI. Está llamada a ser la electricidad del siglo XXI porque va a moverlo todo en torno a ella. Y entonces yo digo que si es así, pues mejor no vivir en la penumbra y eso es lo que voy a intentar hacer. Para quien no sepa nada, o prácticamente nada, voy a intentar ponerle un poquito de luz. Bueno, no voy a hablar de mi centro, pero sí, al menos en una foto parcial, quiero que se queden con este nombre, CITIUS. CITIUS es el centro de investigación singular, centro singular de investigación, para decirlo bien, en tecnologías inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela, que yo tengo el honor de dirigir. Y son todos ustedes bienvenidos al centro que recibimos cientos y cientos de personas, muchos jóvenes, niños, niñas, de todas las edades, bueno, que nos visitan y nos gusta porque creemos que también una obligación, que es devoción al mismo tiempo, es poder enseñar lo que hacemos y lo que hacen otros en torno a este tema que es tan importante. Tecnologías inteligentes es un concepto un poquito más amplio que inteligencia artificial. No voy a entrar ahora en ese tipo de detalles. Bueno, los tres días, hoy vamos a hablar de estas máquinas que se hicieron, que hicimos realmente inteligentes, un poquito de historia. Y vamos a conocer también algunas cosas de la inteligencia artificial a través de algunas de sus paradojas, solo algunas, no da tiempo a más, aparentes paradojas, a veces es verdad, incluso contradicciones. Mañana hablaremos de algunos temas que nos importan mucho y en los que la inteligencia artificial pues está teniendo un impacto importante ya. Por supuesto, la COVID-19, pero también la educación y también la automatización del trabajo, que está suponiendo ya y va a suponer en los próximos años tenemos un cambio, un vuelco enorme en el perfil de los empleos, del desarrollo de las ocupaciones, el desempleo tecnológico, en fin, de las cosas que se podrán hacer a través de las máquinas que ya estamos haciendo y todo esto requiere, desde luego, de una atención y de una implicación muy intensa por parte de todos, pero como en todo en la vida hay quien tiene más responsabilidad y quien tiene menos. Nosotros en nuestros gobiernos depositamos una enorme responsabilidad y deberían de devolvernosla en definitiva con buenas decisiones y atendiendo en definitiva sobre todo al bien común. Y el último día hablaremos de esa inteligencia artificial que debe ser una inteligencia artificial en la que podamos confiar. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver con los sesgos, tiene que ver con la privacidad, tiene que ver incluso, y esto ya es muy especulativo, con que las inteligencias artificiales del futuro, que podrían incluso, falta mucho, en caso de que se pueda llegar, pero podrían llegar a tener una inteligencia equiparable o superior a la de las personas, pues sean inteligencias dóciles. Es decir, que de algún modo o bien nos obedezcan o bien tengan, digamos, unos principios de conducta que nos vayan bien. Pero esto es muy especulativo. Pero también lo veremos. Creo que es importante. Bueno, lo primero, yo creo que es que nos situemos. Y situarnos es tener una definición que nos sirva, que sea compartida sobre la inteligencia artificial. Hay muchas, por ejemplo, hay una muy simple, pero como todas las que son súper simples, puede ser muy elegante, pero poco útil. Es decir, que inteligencia artificial es hacer máquinas que se comporten de alguna manera como algo que llamaríamos inteligente si lo hiciera una persona. Bueno, cualquier computadora, cuando hace sus cálculos, cuando resuelve ecuaciones diferenciales, por supuesto, si eso lo hace una persona, creemos que es inteligente, además que tiene una buena formación, una buena capacidad matemática, pero que lo haga una computadora, eso para nosotros no es inteligencia artificial. Eso es machacar números, desarrollar algoritmos muy complejos, difíciles de diseñar y quien tiene inteligencia y mucha es quien los diseña, pero después la calculadora o la computadora no hace nada especial, al menos desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Entonces, una mejor definición, quizás, es que un sistema, una máquina, un robot, como un tipo de máquina muy peculiar, como bien decías, José Luis, pues, tiene un cierto grado, al menos, de inteligencia artificial si posee una autonomía y riqueza de comportamiento significativas en entornos dinámicos y complejos. Un ratón sería eso. Y si quieren, desde el punto de vista de las máquinas, pues el paradigma podría ser un coche autónomo. ¿De acuerdo? Y o que sea capaz de aprender de la experiencia que adquiere sobre o del contorno del espacio en el que se mueve. El paradigma son los bebés, los niños pequeños. Es decir, desde que nacemos creamos como unos dos millones de conexiones sinápticas por segundo. a los dos años tenemos un número de conexiones entre neuronas que es el doble que cuando tenemos una edad ya adulta unos 25 años. Eso no significa que nos volvamos tontos con el paso del tiempo. No, no. Sino que se van asentando lógicamente pues aquellas conexiones que prosperan a través de un proceso de aprendizaje guiado genéticamente pero también guiado pues culturalmente por la educación, etc. Desde el punto de vista máquina por supuesto lo decía también José Luis tenemos máquinas que son capaces de aprender que son capaces por ejemplo de aprender en unas cuantas horas a jugar al ajedrez desde la nada solo con las reglas de movimiento de piezas pero sin ningún otro tipo de conocimiento inyectado y son capaces de aprender en unas pocas horas jugando contra sí mismas a jugar mejor que cualquier persona que el mejor de los jugadores de las personas de los ajedrecistas del mundo pero es más mejor que cualquier máquina diseñada hasta la fecha para jugar al ajedrez esas máquinas que ya llevan con nosotros algunas décadas y o también sería inteligencia artificial aquellos sistemas que resuelven problemas complejos o muy complejos en ámbitos especializados del comportamiento humano lo que asociaríamos por ejemplo con la labor que un profesional una médica un médico hacen y que se puede llevar al mundo de la computación y que efectivamente hay sistemas expertos con una competencia equivalente a la de un experto humano en muchos dominios del conocimiento y así llevamos mucho tiempo ya en que los créditos bancarios cuando los vamos a solicitar es muy probable que aunque en última instancia nos los conceda o no una persona lo hace en función de lo que le ha dicho la máquina el sistema experto que ha analizado toda la información relevante que posee de nosotros o en el ámbito de la medicina bueno pues esta podría ser una buena definición para nosotros ¿verdad? Pocos ámbitos del saber tienen una fecha precisa de inicio la inteligencia artificial lo tiene fue una reunión en Dartmouth College en Estados Unidos en el verano de 1956 de muy pocos un conjunto eran todos hombres desgraciadamente todavía sigue siendo un campo un campo muy masculinizado todavía son pocas las mujeres y no por falta de competencia que es tanta o más que la nuestra pero bueno pues es un campo así como hay otros como puede ser la medicina ahora que sobre todo pues son mujeres quienes lo estudian y después lo desarrollan profesionalmente aquí estamos hablando de un ámbito que todavía es masivamente masculino en aquel momento eran todos hombres los que se reunieron en Dartmouth College durante ese verano no voy a entrar en detalles pero es fantástico ver cómo se concibió esa reunión de hecho en el documento de redacción de propuesta a la fundación Rockefeller que lo financió con una cantidad en dólares que hoy serían unos 130.000 dólares yo creo que pocas veces una inversión tan pequeña tuvo un impacto incluso no en tantos años de tal naturaleza ¿no? y ellos se reunieron bajo la idea y aquí se lo pongo escrito me parece una frase fantástica y dice la conjetura sigue siendo una conjetura de que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede en principio describirse con tanta precisión que se puede hacer que una máquina lo simule ¿de acuerdo? bueno así nace el campo de hecho el nombre de inteligencia artificial se usa en la memoria que en el 1955 se redacta para pedir los fondos aunque se dice que el nombre se acuña en 1956 porque se asocia o se sitúa en esta reunión de verano de Estados Unidos bueno en aquel momento se vivía esto con mucha ilusión no solo por los científicos que estaban implicados que por cierto venían del mundo de la economía las matemáticas las ingenierías la filosofía este campo es muy interesante porque y sigue siendo así es muy multidisciplinar y precisamente los más grandes avances las contribuciones más interesantes proceden precisamente de esa apuesta en común de personas que reflexionan desde distintos ámbitos del saber bueno en 1958 por ejemplo el New York Times saca este artículo este breve artículo que dice algo así como que la armada de Estados Unidos tiene un embrión de computador electrónico que se espera que camine hable vea escriba se reproduzca a sí mismo sea consciente de su existencia cabe pensar que ese se espera que tiene un embrión donde estaban pensando que en poco tiempo y fue bastante más del que pensaba pero ya las máquinas caminan las máquinas hablan las máquinas ven las máquinas escriben se pueden reproducir a sí mismas de momento no mejorándose a sí mismas que es una de las claves de esa especulación sobre máquinas más inteligentes que las personas y en todo caso no es hoy por hoy desde un punto de vista práctico interesante que lo haga y sobre la consciencia de su existencia nada ni flores pues que tampoco la tenemos nosotros o sea se nos escapa todavía prácticamente la totalidad de lo que eso puede ser y de cuál es el correlato neuronal de cómo eso se proyecta porque tiene que ser así de algún modo sobre nuestra estructura cerebral bueno por tanto en el 56 nace formalmente el campo y así lo decimos aunque había pasos previos prometedores muy interesantes precisamente porque los había pues hubo un conjunto de personas que creyeron que era el momento de dar pues ese estirón y así se reunieron en el 56 y dieron pues paso a un conjunto de etapas que se conocen como primaveras e inviernos porque la primavera las primaveras digamos como momentos de especial fertilidad de buenos resultados grandes inversiones mucho entusiasmo y los inviernos pues todo lo contrario por distintas razones que no puedo entrar en ellas pero fueron la historia de la inteligencia artificial son épocas de claroscuros en fin de muchas expectaciones y menos éxitos o cumplimientos hoy vivimos no una primavera vivimos un verano torrido porque vivimos una época desde principios de la década pasada con enormes inversiones con una apuesta de las empresas brutal hoy son las empresas fundamentalmente las que tiran del carro de la investigación en la inteligencia artificial lógicamente con la idea de proyectar eso en negocio de proyectar eso en cuenta de resultados pero yo digo con frecuencia no hay ninguna universidad en el mundo ni el MIT ni Harvard ninguna que tenga cientos o un millar de investigadores e investigadoras en inteligencia artificial y campos anexos y hay varias empresas en el mundo que los tienen las grandes tecnológicas Google Facebook las chinas tienen ese número de personas de hecho en algunos casos se han llevado a departamentos enteros de universidades enteros y los sueldos que pagan no son son estratosféricos no están al alcance ni siquiera de las universidades más poderosas para retener a esa gente y desde hace algunos años la gran mayoría de los doctores y doctoras en inteligencia artificial pon a la empresa ya no a la universidad la universidad está cayendo y en la empresa está subiendo no sólo trabajadores o profesionales del ámbito no hablamos de gente altamente cualificada de investigadores e investigadoras ¿de acuerdo? bueno me interesa al menos hacer una reflexión a esta reunión que 50 años más tarde en el 2006 pues se celebró pues para recordar y para repasar y para situarse en el presente en aquel momento incluso proyectarse al futuro sobre la reunión que 50 años antes se había hecho en Dartmouth College para entonces sólo quedaban cinco personas vivas de las que habían participado en la reunión del 56 Moore McCarthy los voy diciendo de izquierda a derecha Minsky Selfridge Solomonov ya están todos muertos desgraciadamente y quizás cuando en un ámbito del saber todos todas las personas que lo han concebido que lo han situado como un nuevo ámbito de desarrollo ya no queda ninguna yo creo que toca hacer una reflexión muy profunda muy muy profunda no sólo sobre lo que se ha hecho sino cómo y si hay que repensar muchas cosas de nuevo casi no digo desde cero claro pues sería una idiotez pero si hay que pensar que quizás no es sólo continuar sino refundar al menos algunas parcelas de hecho así lo dijo Minsky sabía hoy ya lo dudo pero sabía más que yo sobre este tema y él en esta reunión del 2006 precisamente decía es tiempo de que los jóvenes no hagan o no sigan lo que le estamos diciendo los mayores sino que le den la vuelta al calcetín uso mis palabras que suelten amarras y piensen a ver si con otras ideas otros conceptos otros presupuestos otras formas de abordar el campo se pueden lograr avances mucho más importantes que los que se están logrando en este momento es verdad que pocos años después se sitúa en el 2012 aparece una revolución asentada sobre cimientos construidos ya antes la de las redes neuronales artificiales y bueno pues una serie de aplicaciones basadas en una potencia de resolución de problemas a través del aprendizaje brutales que supusieron un antes y un después esto es cierto pero no fue por cambiar los conceptos fue fundamentalmente por mejorar los algoritmos por tener computadoras mucho más potentes cada año y medio dos años se duplica la potencia de cálculo y por tener datos se aprende sobre datos hay que tener grandes volúmenes de datos y los tenemos internet todo lo que se vuelca cada día en internet es un filón nuevo al servicio de estos algoritmos con capacidad de engullirlo casi todo de engullirlo y aprender sobre esos datos y si tienen miles de miles no si tienen millones de caras que nosotros ponemos en internet las pueden usar para mejorar los algoritmos de reconocimiento facial mientras que antes eso había que hacerlo a través de procesos tremendamente costosos lentos donde había que seleccionar esas caras meterlas en bases de datos en fin pulirlas mucho los algoritmos no estaban tan desarrollados era sumamente lento o sea que no ha habido en general cambios de paradigma muy significativos sino que el desarrollo tecnológico ha hecho que las uvas maduraran bueno esto quizás me lo iba a saltar pero hay una cosa interesante no puedo recorrer el cuadro entero porque si no invierto demasiado tiempo pero digamos que a lo largo de la historia de la inteligencia artificial se ha ido moviendo de algún modo el referente entre si el referente era el pensamiento o la actuación y si era de las personas o de vamos a llamar la gente racionales es decir que no somos nosotros antes hablábamos de esto nosotros no somos racionales en general somos bastante irracionales tomamos decisiones muy espontáneas muy guiadas por sentimientos emociones circunstancias sorpresas lo vemos se ve incluso en las inversiones en economía entonces cuando hablamos de agentes racionales lo que queremos decir es que son sistemas máquinas que toman la decisión correcta o la más fundada frente a un problema dado ¿de acuerdo? pero siguiendo digamos o patrones estadísticos o el conocimiento más preciso que tenemos y podemos aplicar en función pues de las variables que manejamos o de las circunstancias del problema ahí estamos ahora digamos que la inteligencia artificial ya hace años que sobre todo ha querido ser práctica o si no lo ha querido se ha visto obligada a serlo porque de algún modo es lo que da dinero lo que mueve las aplicaciones lo que mueve el mercado lo que mueve a las empresas que quieren hacer ese dinero claro y ahí estamos situados ahora pero es curioso porque no solo estamos situados ahí desde un punto de vista de desarrollo sino desde un punto de vista del juicio y esto es muy interesante porque hace poco se ha publicado poco meses se ha publicado este libro como las personas juzgamos a las máquinas el investigador principal de este estudio es César Hidalgo que es de origen chileno pero hay dos españoles en el conjunto de personas que han trabajado aquí y el resumen un resumen un poco grosero pero el resumen es que han visto han constatado con digamos un estudio con más de 5.000 personas que fundamentalmente juzgamos a las personas por sus intenciones pero a las máquinas por sus hechos por sus resultados o sea no identificamos a día de hoy al menos que una máquina tenga intención y por tanto lo que nos va a servir es cuál es el resultado qué ha hecho por ejemplo desgraciadamente han visto seguro que este sábado han muerto dos personas en un accidente de un Tesla en Estados Unidos en Texas el Tesla iba con dos ocupantes uno sentado en el asiento del conductor otro atrás pero dice la policía que con seguridad iba en modo conducción autónoma y por tanto no había control humano y se empotró contra un coche y murieron desgraciadamente los dos ocupantes bien de acuerdo con este estudio si ese coche hubiese ido guiado por una persona no digamos disculparíamos en buena medida salvo circunstancias como ir a drogada o en fin pero si es un despiste si esa persona pues tenía sueño si a alguien le habló y no sé qué probablemente disculparíamos a esa persona desde luego mucho más que a la máquina que ha provocado o ha consentido ese accidente a la máquina no le atribuimos desde luego la intención del accidente pero no la disculpamos del error cometido esto es curioso porque nos lleva incluso así lo han comprobado estos investigadores a que por ejemplo disculpamos mucho más a las máquinas cuando en el ámbito laboral una máquina es la que toma decisiones de despedir de desplazar de contratar a personas por ejemplo imaginemos pues se contrata a personas inmigrantes desgraciadamente que a los que se les paga menos esta es la desgracia y eso lo disculpamos más según parece porque es la máquina son los algoritmos es una decisión a la que no le atribuimos ningún tipo de intención sobre mí pero si la misma decisión la toma una persona entonces ya no esto no sé si si le sorprende a mí me sorprende pero además me preocupa porque de hecho hay un fenómeno que se llama math washing es decir el lavado es un lavado de cara de las matemáticas disculpándose en las matemáticas amparándose en las matemáticas que quiere decir lo siguiente muchas veces se dice no es que lo siento pero estás despedido ¿cómo? lo dijo la máquina estoy exagerando un poquito pero ha ocurrido lo dice la máquina lo dicen los algoritmos yo no tengo nada que ver o va a haber un proceso de reconversión va a haber una reestructuración de ocupación de empleo pero lo dice la máquina entonces hay una especie es como el poncio pilatos pero que lava sus manos en el algoritmo y según parece eso lo disculpamos más porque lo dice la máquina y la máquina no tiene intenciones da igual si está alineada perfectamente con las intenciones de la persona ¿no? al final bueno esto como ven José Luis sociedad economía al final al final ahí estamos ¿no? bueno este probablemente es la persona más importante en la historia de la computación e incluso de la inteligencia artificial Alan Turing desafortunadamente se murió en el 54 se cree que se suicidó dos años antes y no hubiese estado claro como no en la reunión de Dartmouth College Turing era homosexual y alguien le denunció en un momento donde incluso en el Reino Unido que triste ¿no? pero incluso allí donde llevaban cientos de años de desarrollo científico liderando la ciencia del mundo abriéndonos los ojos a todos pues todavía a alturas del siglo de mediados del siglo pasado la homosexualidad era condenable y se condenaba de hecho conmutó la cárcel por una inyección de estrógenos que cambió su fisonomía cambió su vida completamente y probablemente pues le abocó desgraciadamente al suicidio hasta hace poco creo que fue siendo primer ministro Cameron poquísimo no se se le rehabilitó públicamente y ahora pues le han dedicado saldrán junio el billete más valioso que hay en Reino Unido 50 libras que es este que es muy curioso porque además tiene una serie de tiene 12 o 13 retos cifrados dentro pues para las personas que le gusta especialmente esto que realmente pues puede puede ser muy interesante bueno Turing no esto ni me da tiempo pero ni ni a comentarlo solo a nombrarlo pero Turing inventó las computadoras antes de que hubiera la tecnología de computadoras el concepto de algoritmo no como descripción de palabra sino formalmente lo construye él es más probablemente diseñó el primer programa de ajedrez sin poder ejecutarlo en máquinas entonces lo hacía a mano y ya resolvía el algoritmo para ver cómo jugaba de bien su programa pues haciendo las cuentas en el papel una mente prodigiosa como pocas como pocas sin duda y además de ser una sin duda probablemente la más importante desde el punto de vista de la creación de la computación como tal porque antes había calculadoras no computadoras también en cierta medida es la persona referente del origen de la inteligencia artificial de hecho voy a hablar de su test que es muy interesante y ha dado pie pues a miles miles de publicaciones científicas y que seguramente alguna vez habrán oído hablar de él el test de Turing él lo anunció en un artículo fantástico yo todos los años le leo trozos de cosas escritas por Turing a mis alumnos y a veces me parece que estoy leyendo poesía cuando no era poeta eran obras artículos científicos pero era de una maravilla al expresar los conceptos que realmente es maravilloso y este artículo donde él enuncia su test que no le llamó así no era tan presuntuoso era un juego de imitación muy popular en aquella época en Reino Unido que era se trataba de distinguir si a través de la interlocución con alguien al que no veías lógicamente era un hombre o una mujer y él eso lo usó como una forma para tratando de distinguir si la interlocución se producía con una persona o una máquina y ante la incapacidad de resolverlo al menos en un número suficiente de casos tendríamos que reconocer que esa máquina era inteligente o sea usó el lenguaje una de nuestras capacidades más que más nos distinguen del resto de seres vivos incluso pues lógicamente de 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 los simios superiores ¿no? es decir usó el lenguaje como referente para ese juego de la imitación de la discriminación que ante la imposibilidad al menos estadísticamente de discriminar tendríamos que reconocerle a la máquina la inteligencia sin paliativos decía él esto se ha discutido hay argumentos en contra contra argumentos contra argumentos de los contra argumentos y esto podríamos dedicar una serie solo a esto ¿no? él empieza este artículo donde denuncia esto con lo empieza así dice propongo considerar la siguiente cuestión ¿pueden pensar las máquinas? ya alguien que empieza sin un artículo yo creo que esto es en fin es un poeta de la ciencia y la tecnología ¿no? bueno es interesante porque Descartes en el siglo XVII ya había propuesto la conversación como una forma o un medio seguro de distinguir máquinas y personas es muy interesante según él y ahora lo voy a leer dice una máquina nunca podrá producir diferentes ordenamientos de palabra estoy hablando de Descartes no de Turing ahora para dar una respuesta significativa apropiada a cualquier cosa que se diga en su presencia como hacen los más romos de los hombres desde entonces bueno no desde entonces no desde el año cincuenta que fue cuando Turing propuso este juego de imitación personas máquinas pero si unas décadas después cuando las computadoras y el desarrollo científico lo permitió pues bueno ha habido quien se ha entretenido en organizar digamos encuentros para poner a prueba los mejores programas de diálogo en lenguaje natural ¿no? intentando superar el test de Turing de hecho hay un americano ya murió un hombre muy rico que puso un dinero una cantidad que nunca se logró conseguir porque nunca hasta ahora formalmente nunca se logró superar el test de Turing pero que durante años todos los años se venía celebrando una prueba aquí por ejemplo pueden ver el diálogo no en uno de esos encuentros organizados por este por Lefner que se llamaba así el hombre pero con motivo del del centenario de de Turing del nacimiento de Turing se hizo una prueba doc y en este caso el programa piensen un asistente virtual un chatbot lo equivalente ¿no? el programa que ganó se llamaba Eugène simulaba un joven de 13 años de Odessa y de los tres miembros del jurado uno claramente dijo que era una persona o sea que creía que estaba hablando con un joven de Odessa de 13 años ¿no? bueno esto provocó cierto revuelo hubo quien consideró que entonces había superado el test de Turing nada que ver y en todo caso he seleccionado este este diálogo este trozo del diálogo para que vean cosas que son muy interesantes porque siempre que ha habido este tipo de competiciones quienes han concurrido han hecho programas en general ad hoc intentando dirigirlos precisamente para engañar con ese propósito al jurado y por tanto aquí es muy interesante decir que es un joven de 13 años de Odessa porque automáticamente le disculpamos errores fluidez en el se expresaba en inglés fluidez en el diálogo en fin 13 años todavía le queda por aprender este no sabe incluso podría tener ciertas excentricidades a la hora de responder bueno pues entonces todo esto juega a favor y aquí lo podemos ver podemos ver como por ejemplo escribe Britney Spears pero Britney lo escribe mal pone ciertas palabras en mayúscula otras no y después cuando no sabe por dónde seguir retoma algo del hilo de la conversación pasada y vuelve a recuperarlo para intentar enredar irse por las ramas entonces al cabo de unos minutos efectivamente nos puede engañar bueno yo esto le llamo el efecto túnel en la inteligencia artificial fíjense que esto es lo que hace hay una obra la obra no sé si la habrán leído yo les confieso que no pero es muy conocida sueñan los androides con ovejas eléctricas que escribió Philip Dick y en la que se basa Blade Runner ¿de acuerdo? y Blade Runner que seguro que la inmensa mayoría de los que estamos aquí si la hemos visto incluso las dos a lo mejor pero me refiero a la primera por ejemplo ahí Harrison Ford pues va sometiendo a un test de empatía a supuestos replicantes para intentar detectarlos claro ¿por qué no lo somete a un test de Turing? porque precisamente los replicantes están diseñados para que el lenguaje no sea un problema para que los procesos de razonamiento sean equivalentes o mejores que los de las personas para lo que no se habían diseñado era precisamente para tener unas emociones equivalentes a las nuestras y por tanto el test se centraba ahí intentando poner el dedo en la llaga y esto pues me lleva a esta reflexión de efecto túnel en la inteligencia artificial que no es sólo para discriminar personas de máquinas es que esta es la realidad de la inteligencia artificial la capacidad de discriminación entre una persona y una inteligencia artificial decrece y muy significativamente conforme se estrecha el problema que resuelve o simula la máquina las inteligencias artificiales que hoy diseñamos son fantásticas en problemas muy específicos muy concretos y no en todo tipo de problemas hablaré después de esto pero efectivamente yo puedo diseñar una máquina para reconocer nódulos cancerígenos sobre radiografías de toras con una precisión mayor que cualquier radiólogo o radióloga pero ese mismo programa lo llevo para reconocer roturas en huesos en rótula mi hijo desgraciadamente que está aquí no es en la rótula es un poco más abajo pues no sirve para nada el programa hay que rediseñarlo hay que reentrenarlo de acuerdo y el mejor ese programa que aprendió a jugar solo al ajedrez mejor que ningún programa construido por nosotros no es capaz de jugar a tres en raya y llevarlo al tres en raya supone reconfigurar una parte y que vuelva a aprender y menos mal que es un problema de juegos y por tanto tiene cierta similitud pero si pretendemos que aprenda cosas realmente distintas pues hay que realmente hacer un rediseño si somos capaces de hacerlo casi completo entonces la eficacia de una inteligencia artificial en la resolución de un problema decrece muy significativamente conforme ese problema se amplía y aquí esto ya nos lleva al corolario que sería perfectamente aplicable o que explicaría pues esos test de empatía de Blade Runner para discriminar entre una persona y una máquina en una prueba ciegas hay que indagar más allá del problema central abordado o del escenario simulado que es lo que pretendía hacer precisamente Harrison Ford llevando a la máquina sometiéndola digamos a a un test en aquello para lo que supuestamente no había sido específicamente diseñada porque no era un valor especialmente importante por parte de quienes la habían diseñado bien por cierto el lenguaje lo que se llama el procesamiento del lenguaje natural hoy es impresionante los avances que se han logrado a través de la inteligencia artificial con un cambio de paradigma antes se abordaba voy a simplificarlo pero se abordaba fundamentalmente como si quisiéramos hacer a través del software el reconocimiento gramatical como eso que hemos aprendido en la escuela nos ponen una frase y entonces la empezamos a desmenuzar y el verbo el no sé qué el no sé cuánto este es el complemento directo tal y a partir de ahí pues voy intentando construir una forma correcta y eso me sirve pues para hacer traducciones o para extraer cierta semántica bueno pues eso dio avances muy muy pobres pero de pronto aparecieron reaparecieron la computación neuronal la capacidad de aprender estructuras patrones sobre grandes volúmenes de datos y esos grandes volúmenes de datos hoy es internet ahí está todo el texto del mundo por ejemplo ya sólo las traducciones que se hace que hace la Unión Europea entre múltiples idiomas de enormes cantidades de documentos son un espacio de aprendizaje brutal para una máquina que tiene pocos límites desde ese punto de vista y entonces que puede ir estableciendo identificación ah pues este trozo esto se lógicamente se traduce así porque tengo una traducción tengo una regla de oro un estándar de oro que me dice que esta traducción es correcta y a partir de ahí empieza a construir miles de millones de patrones que usan en los procesos de traducción automática y el avance es brutal hoy en generación de lenguaje natural en procesamiento de lenguaje natural bueno lo estamos viendo con asistentes virtuales la traducción automática y yo aquí les he hecho un ejercicio curioso no tiene más que ese valor pero bueno para que lo vean me vino la idea porque vi esta Day Night es una obra construida básicamente a través de un programa de generación de texto automático que se llama Shortly AI y quienes lo promocionan dicen que es un poco de oye no te quedes nunca más saben eso de los escritores que se quedan en blanco el síndrome de la página en blanco y dicen no 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 te preocupes cuando te quedes en blanco usa este programa informático que él sigue escribiendo por ti eso no significa que lo que te escriba te lo traigues ya directo pero es una fuente de inspiración yo lo he hecho y y este es el resultado no solo he hecho una prueba no he buscado nada especial simplemente dije bueno pues venga voy a hacer entonces no pretendo que se lean esto pero les digo lo que creo que puede ser útil dije bueno lo he titulado un apasionante viaje por la inteligencia artificial cuya historia reescribirá nuestro futuro evidentemente lo hemos escrito en colaboración Shortly AI además yo como soy un tipo pues humilde modesto le pongo de primer autor porque se lo merece y yo soy el segundo lo que está en negrita lo he escrito yo el comienzo y el final y todo lo demás me lo insertó el programa entonces yo empecé diciendo bueno pues comencé mi vida profesional descubriendo la inteligencia artificial en mi tesis doctoral tatatatatatata y llega un momento en que paro y sigue la máquina mi primer contacto con la inteligencia artificial se remonta a 1971 cuando escribía mi tesis doctoral titulada la paradoja de Cotov y la lógica de la inferencia la tesis versaba sobre la negación en particular sobre la negación como operador lógico y tuve que definirla sí esto fue en 1971 por suerte en aquel momento no había nada más que hacer que esperar la solución las experiencias desde entonces han sido estimulantes esclarecedoras pero también un poco aburridas porque he participado en todos los grandes proyectos de inteligencia artificial en Bulgaria durante las últimas cuatro décadas pero permítanme empezar por el principio entonces empieza a decir nací en 1952 dice que estudió matemáticas y física en la universidad de Sofía en la ciudad y en la universidad de Sofía capital de Bulgaria sigue por ahí enrollándose no sé cuánto y acaba pasé dos años en el máster pero eso fue suficiente para volver a mi ciudad natal donde seguía teniendo un trabajo de profesor muy exigente y algún otro trabajo también y me deja a mí acabar ya la redacción entonces recupera una parte de lo que yo he escrito y dice hoy las cosas son muy diferentes la inteligencia artificial está afectando profundamente a la economía el empleo la salud la educación y el conjunto de nuestras vidas pues resulta que eso es lo que me escribe bueno esto estaba en inglés funciona en inglés y yo digo esto fue pillo de aquí pillo de allá venga voy a ver quién era este tal cotoz que a mí no me sonaba por cierto nadie nadie veo el título de la tesis esta no existía pero incluso fui más allá entonces lo que hice fue pasarle un programa que usamos mucho en las universidades que se llama turnitín que es de plagios de acuerdo y resulta que me dio que en la versión inglesa que es la que yo construí bueno la que construyó la máquina a partir de mi semilla en inglés coincidencia cero por ciento no había nada que encontrara al menos en los textos manejados en la versión español porque también lo pasé al español les digo porque un siete por ciento pero era simplemente porque efectivamente identificó que yo había citado Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll y eso sí eso pues hay algún texto que el propio título de la obra o sea no hay plagio ninguno aquí fíjense lo que he puesto aquí es el recorrido que yo hice para construir este ejemplo todo basado en inteligencia artificial primero dicté a un programa todo gratis salvo el turnitín que lo tiene mi universidad si no no lo podría pagar pero le dicté a un programa de estos de libre disposición de la red voice notebook pero hay un montón y le dicté este no funciona demasiado bien la versión gratuita pero bueno salvo alguna corrección que tuve que hacer más o menos funcionó después le mando la semilla a Shirley AI y me construye ese fantástico texto muy bonito me gustó después digo bueno pues ahora voy a ver en turnitín la versión español y en inglés a ver qué me da entonces usé un traductor también gratuito tiene la versión premium que hay que pagar pero Deep L fantástico y me hizo una traducción al español maravillosa la que han leído después lo paso al turnitín que también está basado en inteligencia artificial y finalmente pues no lo voy a bueno sí sí voy a poder ahora pueden ver lo pasé por un sintetizador de voz que también tiene elementos de inteligencia artificial comenzé mi vida profesional descubriendo la inteligencia artificial en mi tesis doctoral hace más de tres décadas en aquella época la inteligencia artificial era una noeda sin apenas repercusión fuera de los laboratorios de investigación bueno no voy a seguir pero antes hablábamos yo dije esta voz a mí me recuerda a alguien y dije creo que es Pablo Iglesias pero me dijo Lorena Loreto perdón Loreto me dijo no no es rejón y tiene razón no 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 les sí sí comencé mi vida profesional descubriendo la inteligencia artificial en mi tesis doctoral hace más de tres décadas bueno esto tiene que ver con algo que si me da un poquito de tiempo lo de ¿por qué rejón? ¿de dónde sacamos eso? ¿podríamos explicar por qué identificamos una voz con alguien por qué nos recuerda a alguien por qué nos recuerda un momento ¿cómo aprendemos a hablar? ¿cómo aprendemos una nueva lengua? ¿cómo vamos por la autopista y después de un buen rato esto quizás no lo debería decir pero bueno de un buen rato digo ostras llevo cantidad de tiempo pensando en cualquier cosa menos en que y aquí estoy otra cosa es hemos automatizado en definitiva si no pudiéramos automatizar la mayor parte de aquello que aprendemos prácticamente no podríamos aprender nada ni sobreviviríamos pero esto nos da para otro día ¿comienza mi vida por qué me tengo que saltar alguna cosilla quizás voy voy a volver porque si no no me va a dar tiempo a cosas interesantes pero esto es solo telegráficamente la inteligencia artificial nace inspirada en la biología concretamente en el cerebro y en las neuronas y quizás algún colega discreparía conmigo pero yo diría que el primer probablemente artículo científico que podemos situar como origen de esa visión digamos de esa bioinspiración de la inteligencia artificial es un artículo del año 43 que formula matemáticamente un modelo trivial muy básico pero que de algún modo reproducía el conocimiento de aquel momento de cómo funciona o no neurona ¿de acuerdo? Hoy curiosamente ocho décadas después con poca complejidad más el modelo matemático que se sigue usando en los sistemas de computación neuronal sigue esos principios otra cosa es que hoy hacemos cosas que no podíamos entonces porque podemos diseñar redes con docenas de capas con miles y miles de neuronas y con cientos de miles o millones de conexiones cada una de ellas es una variable a sintonizar y esto lo hacen algoritmos súper complejos a través de datos que alimentan el proceso de tuneado de sintonización de estos parámetros para que al final la red en su conjunto se comporte como queremos reconociendo una cara detectando un nódulo cancerígeno traduciendo una expresión del inglés al español ¿de acuerdo? con el tiempo y por distintas vicisitudes empezó a prosperar lo que se llama la inteligencia artificial simbólica lo que podríamos entender como bueno intentamos modelar el saber el conocimiento en distintos campos para poder aplicarlo computacionalmente con cosas que se parecen un poquito al lenguaje natural un poquito porque el lenguaje natural no es computable a día de hoy no tenemos formas no sabemos cómo hablarle a una máquina y que la máquina digamos traduzca nuestras instrucciones en algoritmos que ejecuta salvo casos muy simples no sabemos ¿de acuerdo? tenemos que hablarle en lenguajes máquina en lenguajes digamos que la máquina tiene capacidad de entender y que están a medio camino entre lo que sería un lenguaje hablado un lenguaje natural y los ceros y unos que en última instancia es lo que se proyecta sobre los circuitos integrados de la máquina bueno y así discurrimos así pasaron alguna década pero ahora volvemos a ser fundamentalmente computación neuronal en inteligencia artificial de hecho hasta el extremo de que prácticamente todo es ya todas las soluciones todas las aplicaciones todas las publicaciones científicas casi todas van a lo mismo el deep learning el aprendizaje profundo la computación neuronal y sus distintas variantes de hecho el campo de la inteligencia artificial se está empobreciando está teniendo un impacto social económico como nunca pero desde un punto de vista científico y de desarrollo tecnológico se están empobreciando tenía razón Minsky nuestros jóvenes tienen que soltar amarras bueno esto ya se lo he dicho fundamentalmente hoy lo que tenemos no son grandes cambios conceptuales grandes avances ni siquiera metodológicos pero si tenemos mejores algoritmos mucha más potencia de cálculo para ejecutar algoritmos tremendamente complejos que consumen mucho tiempo y mucha energía por cierto y tenemos datos y de ahí viene el gran avance y mañana pues como mínimo y estas son las buenas noticias este está mirando al revés vamos a cambiarlo como mínimo pues tendrán más potencia de cálculo porque las computadoras van a seguir ampliando su capacidad de computación de memoria de comunicación viene la computación cuántica ya y esto para cierto tipo de problemas es revolucionario lo que pasa que nos faltan probablemente un par de décadas para empezar a tenerla de modo ordinario en la resolución de problemas de aquellos problemas que una computadora cuántica puede resolver bien hay una enorme inversión como nunca y esto es muy interesante sobre todo de carácter privado lo que quiere decir que hay muchos recursos y hay mucho interés en poner esos recursos al servicio pues de avances que puedan monetizarse después y datos tenemos muchos pero es que vamos a tener infinitamente más con el 5G con la sociedad de dispositivos cada uno lleva encima llevo este reloj está monitorizando muchas cosas de mí el móvil que es en fin como una extensión sensorial y de memoria de mí brutal repositorios abiertos de datos en fin hemos hablado del aprendizaje les he avanzado que se está achicando un poco desde un punto de vista del pensamiento desde un punto de vista de la ideación conceptualización desarrollo metodológico el campo de la inteligencia artificial tanto es así fíjense que a veces se usa una sinéctoque para hablar de la inteligencia artificial cuando uno está hablando solo de deep learning ya dice inteligencia artificial hay estudios incluso que hacen análisis de cuál es el impacto económico previsto dicen de la inteligencia artificial y realmente cuando uno analiza el estudio ve que solo han analizado el del deep learning o aprendizaje profundo y aquí es donde me quedan unos minutos estoy extendiendo un poquito pero unos minutos porque aquí quería situarme en algunas paradojas que son interesantes para saber dónde estamos y a dónde razonablemente podremos llegar en un horizonte de décadas uno es la paradoja de Polanyi Polanyi fue un filósofo muy reputado que a mediados básicamente pasados pasado el ecuador del siglo pasado pues escribió un libro el conocimiento tácito donde por resumirlo también y es un resumen un poco grotesco pero una de las cosas que decía era que las personas sabemos mucho más de lo que podemos explicar y esto se conoce hoy como paradoja de Polanyi era lo que les decía antes yo he reconocido al principio la voz de Pablo Iglesias pero efectivamente cuando Loreto me dijo no, no es Errejón y dije sí, es verdad y dije pues supongo que la asociación viene pues del contexto político en fin pero ahí estaba mi cabeza y efectivamente después ya claramente lo identifiqué con Errejón con esa forma de hablar ¿cómo? no puedo decirles no tengo ni idea no sé cómo mi cerebro ha hecho esa asociación cómo lo ha hecho ella no sé cómo le reconozco a ustedes que conste he entrado he visto a José Antonio le he reconocido con la máscara pero no sé los ojos mi cerebro ha procesado particularmente pues no sé él y yo los dos somos guapos no lo sé no lo sé sabemos mucho más en el sentido de que hacemos muchas más cosas percibimos analizamos nuestro entorno nos movemos en él tenemos una percepción de nuestro cuerpo propiocepción manejamos nuestros músculos no sabemos cómo hay muy pocas cosas que sepamos explicar yo sé explicarles cómo sumo aplicando el algoritmo de Suma tengo un algoritmo lo he aprendido lo he proyectado sobre mi máquina de propósito general mi cerebro una parte de ella y puedo explicárselo claro precisamente lo que puedo explicar es fácil llevarlo al terreno de la computación y resolverlo computacionalmente lo que no puedo es muy difícil y esto nos lleva a otra paradoja que después les enunciaré pero antes de eso para mí la forma más fácil o más brillante de explicarles esto con un ejemplo es este ustedes evidentemente no conocen a esta persona no sé si alguno de ustedes le recuerda a alguien pero no creo que la conozcan este hombre supongo que sigue vivo y así lo deseo se llama Hung Puok Nguyen tenía 44 años en el 2018 y se pasó por una feria que había en el condado de Lancaster en el estado de Pensilvania en Estados Unidos y no se le ocurrió otra cosa que robar allí en una de las tiendas y se fue y entonces cuando fue la policía dice a ver empezaron a interrogar a gente y hubo alguien que se acercó y dijo yo vi a la persona que robó ¿le conocí a usted? no, no y podría hacer un retrato robot o podría ayudarnos a hacer yo se lo dibujo yo le dibujo a la persona y lo hizo la dibujó y uno de los policías dijo este es Enguyen este es Enguyen fueron a por él Enguyen a la cárcel ¿quieren ver el dibujo que hizo? es una pregunta retórica este es el dibujo que hizo y este dibujo disparó en uno de los policías la asociación con Enguyen ¿cómo? pues no lo sabemos si sabemos muchas cosas ya sabemos muchas cosas de la percepción visual pero cuando ya pasamos cierto umbral de asociación de lo percibido visualmente con todo aquello que se ha ido instalando en nuestro cerebro a través de la experiencia aquello que hemos memorizado y aquello que recuperamos por procesos asociativos tremendamente complejos no tenemos ni idea ¿saben quién es esta persona? muy bien Xenen efectivamente soy yo ¿y cómo es posible que lo sepan? sí reconozco que es igual de feo que yo pero ¿cómo es posible si lleva otras gafas? si yo llevo mascarilla si además a cosa hecha fue hecho no digo grotescamente pero desde luego no imitando la realidad no la realidad al menos de esta foto que yo le di a la persona que lo hizo bueno pues ahí estamos esta es la maravilla de nuestro cerebro pero al mismo tiempo ojalá al menos desde el punto de vista computacional pudiéramos llevar esto a una descripción suficientemente detallada de cómo resolvemos las cosas porque tendríamos una forma relativamente fácil de llevarlo al terreno computacional y de resolver también con máquinas aquello que para nosotros puede ser importante que las máquinas resuelvan y eso como les decía nos lleva a la paradoja de Moravec que es de algún modo una derivada o consecuencia de la paradoja de Polanyi la paradoja de Moravec enunciada por Moravec en los años 80 de un modo muy sintético pero me van a entender dice para una máquina hoy por hoy con lo que sabemos con lo que sabemos desde un punto de vista del diseño tecnológico del desarrollo computacional de la matemática de la algoritmia es más fácil que diseñemos máquinas para superar el examen del MIR que por cierto es una aberración precisamente porque una máquina lo podría hacer y entonces no sé qué estamos haciendo preguntándole esas cosas a quien vamos a poner en sus manos nuestra vida pero bueno es más fácil eso que diseñar una máquina que perciba de hecho no es posible a día de hoy que perciba el entorno e interactúe con él con la capacidad que tiene un niño de dos años un niño o una niña lo que para nosotros es fácil de hecho ni sabemos cómo lo resolvemos lo vamos aprendiendo a lo largo de la vida sin esfuerzo andar ver reconocer a las personas aprender un lenguaje expresarnos en él como decía Descartes incluso el más romo de los hombres es capaz y además él sabía lo que decía no dijo de las personas no, no dijo de los hombres porque ya sabe que lo más romo de las personas está ahí entonces es capaz de reconocer de hablar y de expresarse suficientemente en un lenguaje en una lengua bueno curiosamente no es curiosamente tiene su explicación por eso digo que muchas de estas paradojas tienen explicación parece que que atentan a a lo a lo que debería de ser incluso a lo que debería ser intuitivo hoy estas máquinas hipercomplejas basadas en modelos de computación neuronal están viviendo la paradoja de Polanyi pero en las máquinas y es que somos capaces de diseñar máquinas que a través del aprendizaje automático aprenden cosas más allá de nuestra competencia pero no sabemos cómo sabemos cómo lo hace porque hemos diseñado los algoritmos el procedimiento de entrenamiento le aportamos los datos pero al final resuelven y decimos oye ahora explícame cómo has determinado que esto es así y no así habría que ir a cientos de miles o millones de parámetros a interrogar ahí a ver cómo cada uno de ellos está contribuyendo a una decisión final y eso hoy no sabemos resolverlo bien las máquinas por tanto tienen su propia paradoja de Polanyi miren les pongo un ejemplo y quizás ya lo voy a dejar aquí porque tiene que haber tiempo para que ustedes hablen pero un ejemplo que a mí me parece no es el único hay muchísimos pero me parece especialmente interesante y evidencia mucho lo que estoy diciendo miren hace un par de años una empresa de Estados Unidos desarrolló un programa informático a través de aprendizaje automático lo alimentó con en torno a dos millones de electrocardiogramas de unos 400.000 pacientes una gran base de datos de electrocardiogramas pacientes que estaban etiquetados en función de su muerte temprana en un horizonte temporal de menos de un año en algunos casos en función del electrocardiograma analizado y en otros casos no habían vivido mucho más tiempo pero digamos que el reto era quiero que la máquina sobre electrocardiogramas trate de analizando la señal electrocardiográfica decirme si un paciente tiene alto riesgo de muerte por una arritmia en un horizonte temporal de menos de un año bueno cuando la entrenaron y después la probaron lógicamente sobre nuevos datos el nivel de competencia era muy superior al de los expertos cardiólogos hubo un conjunto de expertos que analizaron esos mismos nuevos electrocardiogramas con menos éxito ah problema cuando le dijeron oye todos estos electrocardiogramas fueron analizados como personas de muerte temprana en un horizonte de menos de un año la máquina así lo dijo y vosotros no porque que ha visto la máquina que vosotros no ni idea no digamos la máquina fue capaz a través de una explotación masiva de datos de encontrar patrones sutiles que todavía no están instalados en el conocimiento médico de la cardiología y asociarlos con el entrenamiento al que fueron sometidas y es anticipame si este electrocardiograma va o está asociado a una persona que tiene un alto riesgo de muerte en menos de un año o no pues ese es el tema es decir las máquinas hoy ya son capaces de resolver problemas mejor que nosotros en dominios estrechos dominios concretos pero muy interesantes del conocimiento pero en muchos casos lo hace mediante estrategias que después son poco legibles o nada por eso el tema de la explicabilidad de la inteligencia artificial es un tema de absoluto interés un tema bandera en nuestro centro yo mismo dirijo coordino la única red europea que hay de explicabilidad en inteligencia artificial a partir o basada en lenguaje natural participan ahí once nodos desde grandes empresas como Indra Centur y otras universidades de un conjunto de seis países europeos y estamos formando en este momento una docena de jóvenes chicos y chicas que están haciendo sus tesis y que van a ser probablemente la primera hornada de especialistas en explicabilidad basada en lenguaje natural que tenga Europa pero necesitamos muchos más porque si no no vamos a confiar en las máquinas no solo por esto pero también por esto bueno y me salto desgraciadamente muchas de las paradojas porque quiero acabar con una y es la paradoja yo la llamo de la impericia progresiva y es claro como cada vez las máquinas son más capaces descansamos o delegamos en ellas cada vez más tareas la conducción los cálculos la traducción la escritura y entonces eso nos va empobreciendo en algunos casos no tendrá demasiada importancia pero en otros tendrá mucha de hecho se nota ya un empobrecimiento por ejemplo para nosotros es más fácil porque el español se lee como se escribe pero en el inglés el spelling es decir el saber como escribir las palabras es algo que se educa de forma intensiva porque si no no hay forma aun así hay muchos errores de spelling pero ahora como las máquinas te corrigen tú vas escribiendo y ya va viendo si quieres una escritura una corrección en tiempo real pues está viendo se está detectando un empobrecimiento claro es más hasta ahí podríamos pensar que bueno es importante pero lo es menos pero ya también algunos de los accidentes aéreos más trágicos por número de personas muertas se han debido a pilotos con menos pericia porque precisamente han descansado a pesar de llevar miles y miles de horas de vuelo han descansado casi todas sus responsabilidades en los pilotos automáticos y por tanto han perdido la pericia la capacidad de control sobre todo de modo más o menos ordinario bueno entonces hay una impericia progresiva humana no de la máquina al revés y esto pues de algún modo nos está llevando a esto es decir a lo que se dice en este si está preocupado por el aumento de la inteligencia artificial y dice no, no estoy preocupado por la disminución de la inteligencia real y yo esto ya es una conjetura pero yo tengo una conjetura todavía no es un principio por tanto de conservación de la inteligencia y es la inteligencia total se conserva se mantiene constante claro menguando la nuestra y aumentando la de las máquinas y voy haciendo acopio de elementos que refuerzan mi conjetura les podría poner infinitos seguro que a ustedes también se le ocurren pero he encontrado uno muy reciente que es este que resulta que hay alguien que ha pagado más de un millón de euros por un píxel habrán oído últimamente lo de las obras NFT las los tokens no fungibles o si quieren son obras pueden ser obras de arte pero normalmente se está centrando ahí que no es como un bitcoin que tiene un valor asociado económico que va oscilando lógicamente en función de oferta demanda o de los que se van minando pero en este caso sería yo soy capaz de hacer algo en el mundo digital y soy capaz de certificar que ese algo es singular no es reproducible y es tuyo si me lo compras y esto se está haciendo ahora por ejemplo pues ha habido recientemente se ha vendido una obra de arte digital una NFT por creo que no sé 60-70 millones de dólares cuesta creerlo pero bueno tenía su aquel pero es que un píxel se venda por un millón de euros sinceramente la inteligencia real la humana está menguando pero a pasos gigantescos entonces de verdad creo que mi conjetura cada vez es más cierta y lo dejo aquí aunque tenía muchas cosas por el medio pero si surge en sus preguntas pues estaré encantado o en otras que pueda responder nada más gracias muy bien muchas gracias no nos hemos aburrido esto muy bien estupendo vale tenemos poco tiempo pero como tenemos después dos días consecutivos que podemos dejar más margen para los coloquios pero por lo menos hoy tenemos 5, 7, 8 minutos para si alguno de ustedes quiere intervenir preguntarle al profesor alguno de los sí por favor José Antonio Marina por alusiones ¿no? esto con micrófono por favor no hace falta que tú lo cojas en parte por alusiones porque ya sabes el problema que se has planteado al final es el que me tiene ocupado desde hace mucho tiempo que es cómo podemos hacer para que no tenga razón es decir para que no se conserve la energía sino que la posibilidad de sinergia entre inteligencia en formato neuronal e inteligencia en formato digital aumente y no disminuya pero sí estamos teniendo un problema serio ya se ha estudiado cuál es el efecto Google en el cerebro humano cómo está siendo está viendo una especie de evaluación de la memoria para qué voy a aprender si lo puedo encontrar y estamos teniendo dificultades con la atención porque los medios de comunicación son mensajes muy cortos y entonces se está perdiendo la capacidad de conversión de mensajes muy largos pero ahora sobre este tema te quería preguntar si es verdad que yo tenía 17 años cuando un profesor me dijo ha pasado una cosa muy rara en Estados Unidos ha aparecido una palabra que es inteligencia artificial no habías nacido tú todavía y entonces era vamos a mejorarla introduciendo lógicas formales muy potentes porque nos parecía que la lógica formal era la esencia del pensamiento inteligente y luego precisamente la computación nos enseñó que no era esa nuestra principal función que nuestra principal función era reconocimiento de patrones y que en eso somos absolutamente casi imbatibles por ahora pero entonces viene el problema del lenguaje natural que asaca el problema de la traducción lo que resulta muy difícil de comprender y si me lo puedes explicar pues fantástico es que esa traducción tan precisa que ha hecho de tu texto o del invento de tu texto la máquina la ha hecho sin entender lo que estaba traduciendo y ese es un problema que es cómo es posible que se puedan traducir lenguajes completos con una perfección cada vez mayor sin entender lo que se está diciendo el asunto está ¿tendremos nosotros como realmente la función exclusiva del entendimiento humano la comprensión no la computación? Muy interesante muy interesante a ver yo creo que no yo creo que no hoy efectivamente por ejemplo hoy hoy no comprenden o no comprenden al nivel de la semántica que nosotros asociamos a comprender por eso ninguno de estos programas es capaz de traducir poesía por poner un ejemplo donde hay que introducir tal capacidad de conocimiento contextual de múltiples posibles significados de digamos de las emociones que queremos digamos redactar o recoger a través de la combinación de esas palabras que van mucho más allá de su significado directo en el uso ordinario entonces eso se nos escapa como se escapa el sentido común de las máquinas todavía las máquinas no tienen sentido común ha habido algún gran proyecto el profesor Marina lo ha citado alguna vez el proyecto CIC que es un proyecto que durante décadas intentó diseñar lo que podríamos llamar como un enorme sistema experto con millones de piezas de conocimiento sobre la vida normal pero que no ha ido mucho más allá porque se nos va ¿no? se nos va yo sé que si yo hago esto y abro los dedos el bolígrafo se cae y puedo no saber la ecuación de la gravedad ni saber que eso existe ni saber que es la tierra que está trayendo pero yo lo sé lo sabemos todos y por tanto eso me sirve para según que estoy haciendo pues no abrir los dedos meter eso en una máquina hoy por hoy se nos va y sin embargo esas cosas son muy importantes para tomar decisiones incluso en dominios especializados del conocimiento por ejemplo yo puedo diseñar un sistema experto en un ámbito de la medicina para diagnóstico de cierto tipo de patologías y como no he caído en la cuenta resulta que le estoy preguntando a una mujer paciente perdón a un hombre que es el paciente que estoy intentando diagnosticar a través de este de este sistema experto si hay alguna posibilidad de que esté embarazado a nosotros no se nos ocurriría pero no porque nos hayan aleccionado diciendo esta pregunta si es un hombre no la hagas y por tanto dentro de todo la pauta de exploración diálogo etcétera esta pregunta no toca y no simplemente eso ya lo damos por hecho es sentido común el conocimiento son esos millones de cosas que aprendemos de forma natural a lo largo de la vida bien entonces hoy estamos muy lejos de eso estamos muy lejos de la comprensión efectivamente lo que hacen hoy las máquinas a través de la computación neuronal y grandes volúmenes de datos es aprender a encajar digamos a asociar patrones que pueden ser patrones de una señal de audio visuales de texto de cualquier cosa para eso son fantásticas las máquinas pero no lo hacen entendiendo pero ¿qué es entender? ¿qué es comprender por ejemplo un texto? ¿qué es comprender una serie de palabras? pues para mí comprenderlas es que yo pueda manejar esas palabras digamos identificándolas con cosas que conozco que están relacionadas con ellas usando esas identificaciones en la resolución de problemas eso es comprender y eso se puede hacer todavía poco todavía modestamente pero eso son cosas que computacionalmente se pueden hacer entonces yo comprendo el significado de agua en la medida en que sé que se puede beber en que sé que es un líquido en que sé que moja las cosas pero después se seca con el calor se seca más entonces el comprender agua significa saber esas cosas y por tanto saberlas integrar en mi modus operandi en mi forma de pensar de concebir el mundo y de interaccionar con él en la medida en que yo pueda proyectar eso a las máquinas comprenden o no comprenden comprendería el concepto de agua una máquina que pueda manejar una etiqueta un símbolo incluso la percepción visual del agua igual que lo hacemos nosotros pues para mí eso es comprender no tengo que acudir a cosas digamos que no vayan a tener un correlato computacional una cosa es la complejidad de hacerlo se nos escapa hoy por hoy y otra cosa es la imposibilidad de hacerlo pero hoy por hoy se nos escapa claro está muy lejos el sentido común se nos escapa la causalidad se nos escapa las máquinas son muy buenas estableciendo correlaciones pero causa-efecto no estamos muy lejos por eso el último día yo les voy a hablar de la superinteligencia de la inteligencia a propósito general de la inteligencia a nivel humano pero estamos lejísimos de eso ¿cuánto? décadas siglos miles de años si sobrevivimos nunca yo no me atrevería a decirlo pero desde luego no me atrevo a decir nunca saben esto es una historia fantástica seguro que algunos de ustedes la saben por no decir lo de nunca Lord Rutherford el 11 de septiembre de 1933 en una reunión en Leicester en Reino Unido en la reunión anual de la asamblea británica para el avance de la ciencia tuvo una intervención allí donde dijo que no esperáramos obtener energía de los átomos se sabía que se intuía que los átomos tenían condensada una energía brutal que era lo que mantenía el átomo digamos prieto ¿no? pero no esperáramos poder liberarla y embridarla con algún fin útil esto lo dijo ese día si no estoy equivocado creo que fue el 11 de septiembre al día siguiente el Times en Londres recoge lo que este tipo que ya era un tipo en fin era Lord ya en aquel momento sabio lo recoge y otro físico de origen húngaro nunca sé cómo hacer el spelling del apellido leyéndolo se queda dándole vueltas y se va a caminar después de desayunar y en ese recorrido dándole vueltas propone se le ocurre cómo hacerlo se le ocurre que a partir del neutrón puede hacer un proceso en cadena que libere la energía de los átomos otra cosa es cómo eso digamos se materializa en un laboratorio en algo pero el proceso en sí se le ocurre en ese momento menos de 24 horas después de lo que era imposible o desde luego no había capacidad ninguna de meterle el diente a alguien se le ocurre esto no va a ser la inteligencia artificial son cosas muy distintas desgraciadamente y esta es la desgracia poco más de 10 años después Hiroshima y Nagasaki vieron lo que podía suponer eso porque les cayeron las bombas atómicas derivadas efectivamente de esa capacidad que se vio que era posible de liberar esa brutal cantidad de energía a partir del átomo entonces tenemos tantos ejemplos este es muy espectacular pero tenemos tantos ejemplos de cosas que decimos nunca jamás se podrá A, B o C que después fueron posibles ir a la luna ¿qué se podía imaginar? ya no digo mucho pero un par de décadas antes del 69 que se llegaría a la luna Julio Verde sí pero imaginar imaginarnos lo imaginamos todos seguramente él se lo imaginó un poquito mejor que además lo escribió pero me refiero a ese imaginar de pensar que era posible de tratar de concebir y desarrollar al menos una pauta de cómo se podría lograr eso y llegamos allí yo lo escribí una vez en una lavadora porque toda la computación que llevaba el módulo lunar dentro no tiene ninguna comparación por mucho menor que un móvil y con eso pusimos a personas allí a mí esto me parece más que el descubrimiento de América y más que la vuelta al mundo me parece algo vamos sin parangón bueno perdón me estoy enrollando no no muy bien pues sale entonces ya nos hemos pasado un poquito de hora muchas gracias de nuevo a todos ustedes muchas gracias profesor Barro y hasta mañana y hasta mañana para la próxima y hasta mañana